Me haces tanta falta, me haces tanta falta Mi felicidad no está completa Si no estás aquí, me falta alegría ¡Da la foto! ¡Gózalo y disfrútalo! Esta se llama Mi Ángel en el Cielo Para ti, Geisel, con mucho cariño Ya llegó, desde aquí Oscar Manuel Valdivieso ¡Protagonista! Para todos ustedes, con mucho cariño Se la saben por ahí, ¿sí o no? Dios mío, ¿cómo hago para volverla a abrazar? Dime, ¿cómo hago para tenerla otra vez? Ya no me quedan lágrimas de tantas veces llorar No hace falta, no hace falta, yo no lo puedo entender ¿Cómo dice para ir? Dime que... Para tenerla otra vez Me haces tanta falta, yo no lo puedo entender Me haces tanta falta, yo no lo puedo entender Mi felicidad ¡Ay, no está complejidad! ¡Ay, no está complejidad! ¡Ay, no está complejidad! Si no estás aquí ¡Ay, no está complejidad! Si no estás aquí